¿Ustedes cómo miden eso? ¿Lo miden o no le dan pelota? Mirá, nosotros no salimos en vivo. Está grabado porque esta emisora es una cooperativa de barrio que tiene una radio. Y la gente que trabaja en la radio tiene un horario. O sea, labura hasta las 4 de la tarde. Y el programa sale a la noche, a los lunes. Entonces, yo lo grabo. Es distinto. O sea, no es en directo, no es en vivo. Con lo cual, el ida y vuelta es por mensajito o por mail. No hay otra forma de comunicarse con el público porque está grabado. No hay forma. Salíamos en vivo las dos primeras temporadas porque la otra emisora sí era una emisora de 24 horas. Pero aquí no porque, bueno, aquí es otro tipo de empresa que, por suerte, nos da el espacio con absoluta libertad. Podemos decir lo que nosotros consideremos que necesitamos decir. Pero el horario nuestro está cotado, con lo cual tenemos que grabar. Así que no hay feedback con el público, al menos en directo, ¿no? Bueno, Carlos, decime cuál es el área donde le dedicas más horas. Porque uno por ahí hace radio, también pinta cuadros. En estos tiempos también, porque sabemos que es cíclica la historia. ¿En estos tiempos te está más pintando que haciendo radio? ¿Escribiendo más que pintando? Mira, en realidad te digo, estoy laburando más ahora que antes. Porque ahora mis, digamos, cosas que uno podía hacer extramuros, ya no las hago. Estamos acotados por el entorno, no se puede salir. Esa es la realidad, digamos. Y armar una rutina de laburo es interesantísimo. Porque aparte del programa de radio, aparte de las pinturas que hago, también participo en el programa de uno de los columnistas, uno de los columnistas de la cultura del payaso, que es Maximiliano Curcio. A su vez, es director de una revista que se llama Siete Artes, una revista de cultura. Y él me ha invitado cordialmente, hace ya un tiempo, a participar en columnas dentro de la revista. O sea que, compartimos, viste, entre todos, cada uno colabora en el proyecto de otro. Con lo cual, estoy todo el día laburando para los proyectos. Esa es la realidad. Igual que los músicos, viste, que todos tocan en toda la banda. Hay ocho bandas y hay cuatro músicos. Exacto. Compartimos todo porque, bueno, en realidad, lo interesante de este laburo es esto, ¿no? Es cruzarse los caminos de uno y ver en qué puede colaborar, en tratar de que la envidia quede de lado y sea solamente sumar, ¿no? Porque la verdad que el vedetismo en este tipo de actividades de muchos no te suma. Yo te diría que no te suma nada. Al contrario, te suma la colaboración, ¿no? La interacción entre todos. Cosa que estoy, la verdad te digo que estamos comprobando ahora que los proyectos que tenemos cada uno por separado suman entre ellos, ¿me entendés? Y sí porque contienen a gente, contienen a las personas, que es lo que realmente necesitamos estar en un ambiente donde sentimos que estamos potenciando al otro y que se nos está cuidando y se nos está apreciando, que se nos está conteniendo. Y eso es una construcción social que no puede venir de afuera, sino que tiene que nacer de adentro con la gente que uno puede, digamos, comunicarse en algún nivel, ¿viste? Porque también es muy difícil comunicarse con las personas porque uno dice lo que quiere decir, el otro entiende lo que quiere entender y hay un quilombo de la Gran Siete, ¿no? Bueno, bienvenido al mundo de la cultura, amigo. Sí, señor. Bueno, te vamos a estar hinchando los cocos los domingos y los días martes. Capaz que te llamemos ahí para sacarte un poco de tu ensimismamiento y traerte a nuestro, que es por lo menos distinto. Sí, pero sabemos de qué se trata, no hay inconveniente. Vos sabés que la cultura del payaso, que es nuestro programa, está abierto a toda la gente que quiere colaborar, quiere hablar, quiere expresarse. Podemos compartir, podemos cambiar ideas. De eso se trata. De una. Son siempre bienvenidos las conversaciones, los intercambios culturales. Está bueno. Está bueno porque suman. En definitivo eso. Repetimos, repetimos cómo hace la gente para escuchar la cultura del payaso y nosotros también vamos a estar ahí viendo cómo también queremos escucharlo para ver qué podemos chorear de ahí y bueno, y traer, usarlo también para nuestras producciones, pero también tenerte en vivo también puede ser muy interesante. Si ocurre alguna columna, está invitado. Algo vamos a hacer entre todos. Algo va a salir de todo esto. Sí, señor. Básicamente, en la cultura del payaso sale los lunes de 20 a 21 horas, se repite los viernes de 23 a 24 horas y nos pueden sintonizar en la www.ntbradio.com.ar. Bien ahí, clarito. www.ntbradio.com.ar. Bien, Carlos. Muchísimas gracias por atender el Fono. Gracias. El agradecido soy yo y hasta cualquier momento. Nos vemos. Un abrazo. Ahí estamos con Carlos Avalle, productor de Radio Independiente de Tortuguita.